Mujeres Ay, me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no has sido así Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú Solo me has quedado una leves que tú, como es natural Y este algo más bello te va a reemplazar en lo sucesivo Y el viejo es tuyo Supiste engañarme como a un pobre tonto, lo hiciste muy bien Pero eso no es nada, más tarde nos vemos que es largo el camino Y ten muy en cuenta que nadie conoce su propio destino Y es justo infatible que pronto tengamos un cruel tropezón Y atravesarás a mitad del camino a pedirme perdón Y yo te diré con permiso señora que voy de carrera Mara linda Lady Rojas ¡Feliz cumpleaños!